¿Qué rollo mis amigos? Ya estamos aquí en Clermont, ok, una ciudad muy conservadora que cuenta con 7 universidades, más de 44 mil estudiantes, es una de las 10 ciudades más seguras de aquí de California, está situada en el condado de Los Ángeles y tiene como habitantes 37 mil habitantes, ok, tenemos algo muy nuevo, muy suculento el día de hoy. ¿Qué rollo, qué rollo mi gente? Estamos en la entrada del College de Pomona, una de las universidades más prestigiosas aquí en Clermont, que cuenta con doctorado, si quieres hacer negocio también puedes hacer negocio, como viene siendo business y cuenta con carreras muy especializadas, es el colegio más especializado de Clermont, de los 7 colegios este es el más especializado, pero los costos son elevados, aquí no encuentras carreras a menos de 70 mil dólares por año, mi gente, ¿qué les puedo decir? Colegio de Pomona, fierro parientones y vámonos hacia la montaña de la papa, fierro fierro, recuerden, recuerden suscribirse, tocha la campanita, tenemos sorpresas para toda nuestra gente, todos nuestros suscriptores, por favor, y un saludo enorme para ustedes. Estamos en la librería de Clermont, de las 7 universidades de Clermont, este es un lugar histórico, con una fachada como grecorromana, y de lado de allá de enfrente tenemos el teatro de Clermont, de las universidades de Clermont. Vámonos para enseñarles un poquito de todo esto que estamos viviendo, y muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Vengan para acá. ¿Qué rollo, qué rollo mi gente? Pues ya estamos aquí en el teatro de Clermont, ¿ok? El teatro de las 7 universidades, famosísimo e histórico. Vengan por favor, quiero que vean toda esta naturaleza, es impresionante. Queremos transmitirles lo que estamos sintiendo en este momento, todo muy impresionante, muy verde, inclusive vienen a tomarse las fotografías prenupciales, ok, del matrimonio. Se lo vienen a tomar aquí. Aquí vienen, es impresionante lo que está pasando aquí. Dávila, por favor, tienes que venir para acá. Erwin, cuéntales, cuéntales la verdad. Expresenles la naturaleza, lo bello que está aquí, la verdad. Déjenles saber a la gente. Ok. No hay palabras para decir lo que está, lo que estamos sintiendo en este momento, ok. Este, mountain potato. Esto es impresionante, es tanto verde, tanta naturaleza. Híjole, las ardillas andan por todos lados. No lo puedo creer lo que está pasando aquí. Ya llegamos a el teatro de Clermont. Famosísimo teatro de Clermont de las siete universidades. Quiero que vean este paisaje. Es impresionante. Impresionante, mi pleno. Impresionante. Impresionante. Vengan para acá, amigos. Vámonos, plebe. Vámonos. Síganos, mi raza. Síganos porque... Mira, qué bonito, qué chulada. Vamos a ver qué tanto nos podemos acercar sin que se asusten. Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto nos podemos acercar sin que se asusten. Están acostumbradas a que la gente camina aquí y no pasa nada. Qué rollo, qué rollo, parientones de la sierra. Mira nomás lo que acabamos de encontrar. Una paisana. No lo puedes creer. ¿La ves? Dices, no habla español. Vengan para acá. Amiga. Hola, me llamo Maya y mi papá es de la Ciudad de México. Mi mamá es de Alemania y yo vivo aquí en Clermont. Me gusta mucho esta ciudad. ¿Qué te parece Clermont en cuestión de seguridad? Muy bien. Muy segura, ¿verdad? Sí. En estudio, lo mejor por las siete universidades, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Me encanta la naturaleza que tienen. Me encanta el estilo de la gente. Muy humilde, muy querida. Sí. Apegan mucho a la gente que viene de afuera. Híjole, ¿qué te puedo decir Maya? Maravillosa. Muchísimas gracias por esta entrevista Maya. Síganse. Qué rollo, qué rollo mi gente de Mr. DTC Way. Estamos en el Auditorio de Artes del Colegio de Pomona. Ok. Muy peculiar. Un centro de artes histórico. Histórico y muy emblemetario aquí en la Ciudad de Clermont. Híjole, estoy maravillado de tanta cosa bella, tanta naturaleza, todo para los estudiantes, teatros, colegios, auditorios. No lo puedo creer. Estamos en una ciudad privilegiada para todos los estudiantes. Ok. Recordemos que en el Colegio de Pomona puedes hacer desde un doctorado. Ok. Puedes estudiar negocio. Ok. Híjole, infinidad, infinidad de cosas. Claro, con costos muy elevados una carrera en el Colegio de Pomona, que es el colegio más caro de aquí de Clermont, 70 mil dólares por carrera. Ok. Pero, Fierro, mi compa, estamos pegándole duro. Y ahora sí nos vamos a la montaña de la Papa. Ok. Más bien conocida como 5 millas. Fierro, acompáñenme, pariente. Qué rollo, qué rollo, mi Dávila. ¿Qué te ha parecido toda esta travesía que estamos pasando aquí en la ciudad de Clermont? Pues, la verdad, mi Irving de la Sierra está pero súper chido. La verdad que me encantó. Me encantó porque, pues, qué te puedo decir. Es una ciudad tan conservadora y a pesar de que es, la mayoría de la gente es americana, pues, sentimos ese calor, ese amor de la gente que está aquí. Todos nos han tratado súper bien. Y a pesar de que estamos en un lugar que no es de nosotros, nos están tratando de maravilla, la verdad. Y, pues, ¿sabes qué? Lo único que sí me hubiera gustado un poquito más, la verdad, Vale, es ir a ver, haber visto un poco más en detalle lo que es la montaña de la Papa. Ok. Eso sí me hubiera gustado. ¿Sabes qué, Dávila? Yo había pensado lo mismo y nos faltó mucho contenido para nuestra gente. Nuestra gente se merece un mejor contenido. ¿Qué te parece si regresamos a Mountain Putero o más bien conocida como 5 millas? Para ver si podemos agarrar un contenido con algún animal exótico. Y si tenemos muchísima suerte, agarrar un oso, un puma. ¿Qué te parece? Estaría, estaría puro chacalosa. ¿Qué rollo, mi gente? Seguimos aquí con Mr. DTC y con Mauricio Aguilar. Y yo tengo una pregunta muy peculiar, no sé si te la han hecho demasiado. ¿Qué experiencia has tenido tú aquí con algún animal salvaje? Pues ha tenido muchas experiencias. Yo, hace unos meses teníamos un venado que estaba muerto al lado de la calle. El reporte fue que un mountain lion lo agarró y ahí estaba el cuerpo. Lo teníamos que llamar para que lo derrotaban y todo. Ok. Un león de montaña. Sí, un león de montaña. Un puma. Un puma, sí. Un puma. Un puma, sí. Híjole. Ok. Son salvajes 100%. Sí. ¿Qué pasaría si nos encontramos con un puma cara a cara? Pues tu primera opción es no correr. ¿No correr? Guardar la calma. Guardar la calma. Y pues si estás en un grupo, tratar de ser el más rido que puedes hacer. Los espantas rido. Los espantas. Sí, si te haces grande, pones tus manos para arriba y gritas y traes un hueso, sóplale y todo para que los sustes. Ok. Pero la última cosa que quieres hacer es correr. Porque ellos ya piensan. Porque corriéndolos te ven como presa. Sí. En el momento en el que tú corres, ellos ya te están viendo como una presa, se te dejan ir. Sí. ¿Qué tan grande puede ser o mortal una garra de un puma hacia el cuerpo humano? Te puede acabar la mano una mordida o una... Así. Así. Es mucha la presión que utiliza una mordida de un puma. Sí. Ok, me han comentado que ustedes pasaron sobre una parte donde hubo un ataque de un oso aquí en esta área. No hemos tenido ataques, pero hemos tenido muchos que ven los osos. Los osos aquí tienen más miedo de la gente que la gente no tiene miedo de ellos. Ellos nomás quieren ir a un lugar o a otro. O sea, igual, si los ves y si están enfrente de ti, mismo, calmado, no te muevas, calmado y te haces grande. Ok, ok, ok. Ok. Lo que... La recomendación que tú nos das es que si veo un oso frente a frente, me quedo en calma, no me muevo. Igual con un puma. Sí. Ok. No me muevo y todo va a estar bien. Sí. Lo peor que yo puedo hacer es correr, ¿verdad? Sí. Ellos huelen el miedo, algo así. Sí. Ok. Un dato muy importante e interesante de esta zona es temporada de verano. Ok. Recordemos que a la serpiente cascabel le encanta esta temporada para salir de sus... ¿Cómo se le puede llamar? Matorrales. Cuevas. De sus cuevas. Sí. Ok. Y ahorita está habiendo pero mucho, mucho, mucho ese problema aquí en esta área, en la montaña de la Papa. Estamos viendo que ahorita los están entrenando a la misma gente para... para poder. Sí. So aquí tenemos una de las herramientas que usamos para recoger las víboras. También igual las víboras no están aquí para hacerle daño. Ok. Ellas están en medio de ustedes. Ok. So ellos lo que tratan de hacer también es nomás irse. Pero cuando se sienten asustados, se hacen en una chiquita bola y sí te pueden morder. So lo que nosotros hacemos es tratamos de agarrar el cuerpo del centro y meternos aquí. Ok. También no los podemos poner tan lejos de la área. Ok. Entonces nomás lo vamos a mover unos 100 pies, 200 pies al lado. Ok. Para que la gente no tenga miedo. Muy bien. Oye, tengo una pregunta para ustedes sobre la víbora de cascabel. ¿Es cierto que entre más cascabeleo haya o entre más cascabeles tenga la cola de la víbora, es más peligroso el veneno? No, no es cierto. No es cierto. No, es más, si son más grandes no importa si son chiquitas. ¿Es el mismo veneno? La mordida, nunca sabes si es veneno completo, poquito veneno, no veneno. Ellos traen muchas diferentes mordidas. Ajá. Te pueden morder y no te puede pasar nada. Como te puede morder y puedes morir en el instante. También depende mucho de tus defensas que tengas en el cuerpo, ¿no? Sí, pues cada mordida va a ser diferente para toda la gente. Tienes más o menos como dos minutos en la área que te mordió hasta que se empieza a hinchar muy rápido. Ok. Solo que le aviso si te muerde un animal en la pierna, en la mano, si traes anillos, quítatelos, traes botas, calcetines, todo, quítatelo porque se va a inflamar y va a ser muy difícil para quitártelos después. Pues, pues este, Mauricio, Mauricio Aguilar, uno de los rangers de la zona, de la montaña de la papa, mejor conocida como la montaña 5 millas. Ya escucharon, 3 mil gentes vienen a la semana a visitar este lugar. Pues, ¿qué les puedo decir? Un agradecimiento por conservar nuestras especies y, este, y muchísimas gracias también por ayudar a toda la gente. Estamos en la montaña de la papa, mi gente, más bien conocida como, este, las 5 millas, ¿ok? Y muchísimas gracias, este, Mauricio. Un saludo para la gente. ¿Les podrías decir un saludo para la gente de Mr. DTC? Un saludo a todos los subscribers. Mr. DTC. Y subscribe y like and everything. Ok, muchísimas gracias, mi gente, por estar viendo esto. Ustedes es lo que, lo que hace en este momento. Muchísimas gracias a todos, esperemos que les agrade. Y fierro, pariente viejón, mi compa, la sierra. ¡Ánimo, delincuencia! ¿Qué rollo, qué rollo, mis amigos? Y seguimos aquí en Mr. DTC, güey. Este, y nos encontramos aquí con, con un caballero que viene, también a recorrer, pues, lo que viene siendo la mountain potato, o 5 millas, más bien conocida. Y nos comenta que sí, es verdad. Aquí se encuentran lo que vienen siendo los gatos de monte, o los pequeños puma. Y, y, ¿qué nos podría comentar usted sobre estos pequeños animales salvajes? Solo que, o sea, hay que tener cuidado cuando estamos aquí, hay que tener cuidado. Porque sí, son peligrosos, sí pueden, no sé cómo se dice en español, but they can do harm. O te pueden llegar a matar. Es, es posible, sí. Si tienen hambre, si viene más de uno. O, o pueden venir en manada. Oigan, dos, dos en manada, no, pero dos máximo. Pero dos, dos, sí. ¿Qué nos recomiendas en caso de que nos encontremos alguno así cara a cara? Lo que quieres hacer es, aparecerte, aparecerte más grande, hazte más grande de lo que eres. Ok. Hacer ruido, para... Aumentarlo. Ajá. Ok, pero jamás correr. No, nunca corras. Ok. Porque son, son predadores. Ok, te toman como presa. Luego, luego van a tener un instinto de... De ataque. No, de atacar. Ok, ok, amigos. Mucho ojo. Si se llegan a encontrar con uno de estos depredadores, pues es natural para ellos. Si quieres correr, es muy mala idea. Se te dejan ir como presa. Importante, si se te dejan, si ves uno frente a frente, haz lo más grande que puedes hacer tu imagen de tu cuerpo. Y haz mucho ruido, jamás corras. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cuál es su nombre? Santiago. Santiago, muchísimas gracias. Qué rollo, qué rollo, mi gente, pues. Lo prometido es deuda. No caminamos las cinco millas que son la montaña, pero sí llevamos como dos millas caminadas. Queríamos buscar el mejor contenido de algún animal exótico, una víbora mínimo. No se pudo, pero bueno. Bueno, se hizo la intención, pero pues aquí estamos. Ahora sí, mi gente, esperando que les haya gustado el video y hay que pegarle duro. Y ánimo, ánimo, ánimo.